¿Cómo funciona una antena parabólica? Y acá está claro que esta es una sección parabólica. El tema es ver qué sección es. Ese es el tema. Bueno, se te está escapando un detalle, que acá tenés una notebook industrial. O militar, es peor todavía. Esta te tirás en paracaídas, te caes al agua, todo. Esta es una militarizada, pero esta es alemana. Esta es de la empresa Tales, de hecho, que viene provista con el radar Tales. Es un radar alemán. Este es alemán. ¿Cuándo lo compraron? Permiso. Este llegó, los primeros llegaron a los muros. Estos taponcitos son para evitar que entre mugre. Sí, porque esto está todo fabricado bajo normas mínimas. O sea que debe estar preparado para operar con humedad, con lluvia. Esto es como un BNC, digamos, ¿no? Estos los copios que tienen, le das así. Permiso, ¿puedo abrir? Sí, eso sí. Le das así, teóricamente, y ahí se abre. Y ahí lo rompí. Rompí un radar que cuesta millones de dólares para hacer un videito de YouTube. Fantástico. Bueno, acá está, ¿ves? Ah, pero tiene tres, ¿ves? Tiene tres taponcitos. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Qué frecuencia funciona? Las normas son así, militar primero, industrial después y civil. Creo que hay una intermedia también, no me acuerdo ahora. Estos son los equipos como los que yo usaba, unos Rackal. Estos no son Rackal. Esto te lo pones en la, es una mochila, vas con la antenita, la antena, ¿ves? Tiene como un, es como un bastón de ciego. Tiene un cable por adentro y vos la vas armando. Si te sentís un poquito tostadito es que estaba prendido el radar. Sí, un poco de calor es porque no estaba prendido. Estás quemadito. ¿Trajiste bronceador? No, no está más quemado que yo. Yo te digo, sin te hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les hago una pregunta. No está emitiendo, ¿no? No, no, no. Ah, por eso es una simulación. Está bien, no, porque si no... Me acumulaba un poco la imagen de la cámara. No traje bronceador. ¿No tiene marcapaso, no? No. Marcapaso no, todavía no. No, no está emitiendo. Igual no es una simulación tampoco. Lo que hace es, está barriendo igual. Ah, está barriendo. Está barriendo. Lo único que no hace es emitir. Claro, para... Claro. Ah, le ingresan el... El plano, digamos. Sí. Y indica por dónde estaría barriendo las... Se te está acabando un detalle. Acá tenés una notebook industrial. Ah, esta es la que viene provista. Esta te tirás en paracaídas, te caís al agua, todo. Esta es una militarizada, pero esta es alemana. Alemana. Esta es de la empresa Tales, de hecho, que viene provista con el radar Tales. Es un radar alemán, Tales. Este es alemán. ¿Cuándo lo compraron? Este llegó, los primeros llegaron en el 2015. Ok. Sí, porque esto está todo fabricado bajo normas mil. O sea que debe estar preparado para operar con humedad, con lluvia. Está como un BNC, digamos. ¿Viste los copios que tienen? Permiso, ¿vás puedo abrir? Sí, eso sí. Por el de hace así. Sí. Teóricamente. Ahora lo rompe. Sí, lo rompí. Rompí un radar que cuesta millones de dólares para hacer un video de YouTube. Bueno, acá está. Este es el equipo como lo que yo usaba. Sí. Un Rackal. Esto no son raros. Esto te lo pones en la... Es una mochila. Vas con la antenita... En la antena, ¿ves? Tiene como un... Es como un bastón de ciego. Sí. Tiene un cable por adentro. Sí, sí. Es decir, un panel fotovoltaico plegable. ¿Plegable? Plegable como una bomba. Che, qué bueno. Qué bueno. Bueno, a mí vos sabés que hice una prueba, lo que se llama una prueba de ligazón, ¿no? Entre... Estaba a 100 metros nada más de la central. Y vos sabés que no me contestaban, porque sabía que era una broma, ¿viste? Yo estaba haciendo un chiste. Y me contestan de Río Grande. Ah, de Máñez. No, de Ushuaia. Yo estaba transmitiendo... Atravesando las montañas me contestaron de Río Grande. Y bueno, después nos cagamos de risa, ¿no? Te dijeron soldados. Y me recagaron a pedo, porque estaba usando un equipo de comunicación sin permiso. Pero fue una cosa bastante cómica. Porque yo ni siquiera sabía si tenía batería, nada, ¿viste? Yo era un equipo que estaba ahí... Estabas probando. Estabas probando, ¿viste? Le puse la antena, todo, lo cargué. ¿Y la frecuencia elegiste vos? Claro. La frecuencia yo la conocía, porque yo estaba en un lugar top secret, que no te puedo... Ahora te tengo que asesinar, ¿ves? Y bueno, y así todo. Che, mirá que lindo va a poner esta en la cámara, ¿no? Una cosa así. ¿Te va o no te va aún así? Para el celular, mirá. A ver, nos dejaron pasar a la parte de atrás, digamos, ¿no? Y ahora vamos a ver si podemos ver a través de un superobjetivo que hay acá. Y ahora en un ratito vamos a ver un telemetro láser. A ver si se lleva a mostrar algún planteo, porque me diría que te ilumina demasiado y hace mal. Se quema, si se quema. Se quema, directamente se quema. Claro. Bueno, te cuento, antiguamente los telemetros, ¿sabés cómo eran? Eran como dos brazos, como de un metro cada uno, que se abrían para los costados. Y que tendrían que estar recalibrados para, ¿viste? Con el pequeñísimo ángulo, saber la distancia. Ahora estos son láser, no sé cómo serían. Mándan un láser y rebota, no sé cómo es. Como esos que miden la distancia para los trabajos, que vos apuntás para el punto y te dice exactamente... Sí, debe ser algo así, pero de nivel militar, ¿no? ¿Se puede mirar, no? ¿Se puede mirar? Muchas gracias, ¿eh? No, mirá para acá. Andá, andá yo. Mirá. Todo lo para fotito, porque no la pierdo. Bueno, buenísimo todo. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un centro de comunicaciones. Me hace acordar mucho del que había en el Bahía Paraíso. ¿En el Bahía Paraíso el barco? Sí. Es así chiquito, estaba muy parecido. Sí, no se necesita más que esto, en realidad. También otro notebook de carácter militar. Seguramente... ¿Y esto? Podría tener... Ah, tiene batería, UPS, seguramente. Ahí lo ha acondicionado. Acá tenemos el equipo de radio VHF, que esto usamos a nivel unidad. Motorola DGM 5050. Comunica con estos handy. Esto VHF sería. Después tenemos el equipo HF, que es el equipo Harris, que ese, por ejemplo, vamos a comunicarnos con La Pampa, Neuquén, Santa Fe, ese tiene más distancia. Proyectos comprados por el Gran País del Norte. Mirá que lindo, ¿eh? Sí, lo... Ah, pero tiene varios timones de... Parece un avión de pasajeros, tiene... Tiene de todo. Espectacular, ¿eh? No, me llama la atención que no tiene un timón azul, tiene varios, mirá. Sí, sí. Es como los aviones, ¿viste? Tiene este que es para maniobras lentas y este para esquivar misiles. ¡Ja, ja! Está bueno, está bueno. Tiene... Aterriza ahí con las... Tres rueditas. Y supongo que llevó a la cámara, ¿no? Vamos a ver qué pasa por acá. No sé por qué extraño motivo, este también cree que sucede esto también. Ah, más que yo seguro. Bueno. ¿Qué tenemos acá? También, lo mismo. Equipos de categoría militar. Igual es tarde. ¿No? Este... Y bueno, todo esto debe hacer al... Debe hacer al control de los vehículos radiocontrolados, ¿no? Condiciones meteorológicas. Ah, piloto interno. De acá lo pueden... Ok. Ahí tenés un ejemplo de una filmación. Que podría ser infrarroja, quizás. ¿Con ese avión que está afuera? Esa es infrarroja. Es infrarroja. Claro. Recordemos que mi canal tiene muchos videos sobre... Cámaras infrarrojas. Cámaras infrarrojas. Muy interesante. Y bueno, hoy no la traje, pero bueno. Ahí está. Ahí te espían todo. Si hiciste fuego, si no hiciste fuego. Si tenés la estufa prendida. Si la casa está habitada, si está deshabitada. Todo. Todo te miran desde acá. Bueno, amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Visiten el canal JDB. Y nos vemos la próxima con alguna otra exposición a la que de casualidad nos enteremos y podamos asistir. Así que, bueno, les mando como siempre un fuerte abrazo. Chau, chau, adiós. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos o formados. Hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero.